Bueno, para contarles cómo comenzó la OST en sus inicios del 2001, se empezó trabajando desde a organizarnos dentro de los grupos de base en las comunidades, donde también esos grupos de base tenían su lugar de discusión dentro de los núcleos de la OST, donde podíamos tomar las miradas de todas las comunidades y discutíamos ahí y resolvíamos los temas que tenían que ver con problemáticas y necesidades de la comunidad. También en esos tiempos, 2001-2005, estuvimos trabajando en lo que es la producción, empezar a hacer, a poder empezar a hacer dulces, conserva, bueno, distintas clases de conservo, donde también hacíamos nuestra comercialización a través de los medios de comunicación y también en los barrios, donde poníamos un día para poder comercializar nuestra producción y bueno, a los vecinos les gustaba que nosotros estuviéramos ahí y que le pudiéramos acercar un producto más sano y más prezco y a un precio justo. Bueno, también teníamos como otro espacio donde discutíamos en las asambleas de parte de todas las regionales, en todas las regionales donde estaba la OST y ahí discutíamos un poco más ampliado el tema y con una mirada más sobre el tema nacional, sobre la política nacional y bueno, y también latinoamericana. Bueno, empezamos a trabajar junto a otras organizaciones y en esos tiempos ya estábamos perteneciendo al movimiento nacional campesino indígena que nace junto con la OST y bueno, esos eran los momentos buenos que teníamos de poder organizarnos, de que todos tuviéramos voz y voto, desde el fondo donde había un grupo de base podía tener su voz y plantear en los núcleos, de los núcleos a las asambleas y podíamos ver con una mirada más amplia en la toma de decisión en cosas que tuvieran que ver con la organización. Bueno, esos tiempos han sido luchas desde un principio, ha habido luchas, ejes de luchas muy fuertes como la tierra, el agua, la resistencia en el campo y bueno, generar una vida un poco más digna en el campo y que bueno, que pudiéramos estar organizados y eso fue haciendo que la OST fuera creciendo de grupo de base en grupo de base, núcleos, otros núcleos y bueno, hoy después equipos de trabajo y también instalamos dentro de la sede de la OST un vivero donde también estuve trabajando desde los inicios y bueno, eso también hizo que empezáramos a ver la parte más productiva y con un sueño de poder tener la tierra propia. Bueno, tratábamos de encadenar todos los espacios productivos desde el vivero hacia la fábrica de conserva. Mi nombre es Rosita Baceta, parte de la OST, referente del área de jóvenes. En este marco de los 20 años de la OST venimos trabajando eje de lucha desde el inicio, como eje principal es la tierra, el agua y la educación. También venimos formando cooperativas regionales como la FECOCAF, que venimos en conjunto trabajando con una mesa agroalimentaria a nivel nacional con compañeros de otras organizaciones, demandando nuestras necesidades de política pública dentro del sector campesino. También venimos trabajando como otro eje de la producción ganadera que también viene afectando mucho el tema de la sequía. Eso está afectando muchísimo en el sector caprino, en el sector bovino, en todos los sectores de la producción ganadera que cada vez vamos teniendo más animales muertos dentro del campo y no tenemos, digamos, ninguna política dentro del Estado a ese sector y también al sector de horticultura, como veníamos hablando recién. Y también una de las problemáticas que vamos teniendo es los intermediarios dentro de la comercialización de los productos, que eso venimos trabajando en conjunto en la mesa agroalimentaria de un precio justo tanto para el cliente como para el productor. Como otro eje que venimos trabajando dentro de la organización es el feminismo campesino popular con acciones como Escuela de Género, Encuentro de Mujeres y de Diversidades.